Y ahora donde he nacido, entre las flores, Guaban, Cubaita Nació un santo, un milagroso, San Bartolo de Algo Malta El dueño del pueblo San Bartolo de la Puerta, hoy te dejamos con lo del alma Que nosotros dejamos con lo del alma Que nosotros dejamos con lo del alma Música 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 Música